Manuel Antonio Torres Fernández, el chiquilín. En estos momentos yo sigo trabajando en las yardas, la temporada del campo de las uvas ha terminado, entonces tengo por mientras que trabajar en lo que sea, mientras que comienza la temporada nueva y regresar a mi trabajo. Y ahí, juntitos los dos. Yo quiero ganar esta competencia para sacar a mi esposa, a mi papá y a mi mamá de esa trailer, es muy reducida en el espacio y darle lo que ellos se merecen. Necesitas meterte en el sentimiento de la canción, no puedes estar cantando una canción de dolor, de despecho, con un sonriso. Pero por eso me he preparado y tengo el respaldo de mis padres, de mi familia. Vengo con todas las ganas, con todas las fuerzas, para así lograr ese gran pase a la gran final, para por fin poder sacar a mi familia adelante, porque tengo talento, mucho talento. ¡Del campo a los escenarios! Él es Manuel Antonio Torres Fernández, el chiquilín. Después que te entregué mi corazón La parte más sincera del amor La parte más hermosa de mi vida Te fuiste sin decirme ni un adiós Y regresaré Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera De tal manera, de tal manera Como yo te quise a ti Y regresaré Porque tus sueños sean siempre realidad Para que nunca, nunca sufras Para que nunca, nunca sufras De tal manera, como estoy sufriendo Para que nunca, 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 nunca CC por Antarctica Films Argentina